Cada mañana, al abrir los ojos, vemos un bosque a nuestro alrededor que nos permite vivir en un lugar que muchos quisieran visitar por lo menos una vez en su vida. Es tan natural que nosotros no lo valoramos. ¿No nos duele que esto esté pasando con nuestro paraíso? ¿No nos duele que esto esté pasando con nuestro paraíso? No debemos quedarnos callados ante estos hechos. El silencio nos convierte en cómplices. Denuncia, reprime y exige que se cuide nuestro medio ambiente. No solo por el turismo que queremos, no solo por cuidar la fuente laboral de muchos de nuestros familiares, no solo por mostrar una buena imagen a nuestros visitantes que buscan ver vida y no muerte. Porque esos animales son parte de nuestra cultura, nuestra riqueza natural y nuestra vida.